y baila lo loco y baila lo lo loco el loco es sienta loca y veo en el cojo y baila lo loco y baila lo lo loco y baila lo lo loco y se está maravilla alcocho en especial en el estaba copia y la juga se la va a celebrar el más alto y el amor son de loco y se viene en lo pello y se viene en lo deっちos y se viene en lo de nada y me doy nada y se viene en lo de la gente No se atrapa la onda, de esta mucha marcha La con esta cabeza, y para que si me vas Estaba quedando bailando y no fue pasada, a mi me interesa Aunque yo te he visto, a tu mano, pa' sumar tus posiciones Suban tus manos, a ti me engancha, me engancha esta noche Como si fuera la cura, si me engancha en el suyo Suéguen ya y yo no quiero Escucha T-T-T-T-Y T-T-T-I-Lt Esto me estoy haciendo Theatre Ehhh Esto me estoy haciendo these Como una regla de la de la bola en unos Losicos traoba, tratando tu cuerpo en cinco sentidos Bes Sodica, fascina en的 enough En vivo desde aquella, en vivo, en conjura ¡síjalo! ¡Síjalo! ¡Venios, Ando! La divisa Key 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 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 15 16 16